Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era informado de su herencia Uzumaki y creaba un imperio? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2. Cuando Naruto conoció por primera vez al Bihuu dentro de él, había estado verdaderamente asustado, no por esos ojos enormes o su tamaño, sino por la gran cantidad de odio que esos ojos dirigían hacia su presencia. Seguramente era solo una persona insignificante que el Bihuu podía aplastar bajo sus enormes patas, pero podía mirarlo con tanto odio que su cuerpo temblaba. Naruto nunca había sentido algo tan poderoso. Con los años, aprendió que no era él específicamente a quien odiaban, sino a los humanos en general. La pobre bestia se vio obligada a permanecer enjaulada debido a su poder. Fue algo triste. Por supuesto, Naruto no sentía lástima por la bestia. Tampoco la odiaba. Mientras tocaba suavemente las aguas, esos enormes ojos se abrieron levemente. Naruto se maravilló del tamaño del Bihuu, de su inteligencia. La gente se estaba perdiendo algo al simplemente considerar al Bihuu como nada más que una fuente de poder. Un arma de destrucción. El caos encarnado. Esos ojos, me pregunto si mirabas a mi madre como lo haces conmigo. Ella nunca me visitó, respondió Kurama con calma. A diferencia de ti, su sello simplemente fue diseñado para suprimir mi poder. Lo mismo puede decirse de Mito. Así que nunca usaron tu poder, simplemente te mantuvieron a raya. Las palabras del Shodai eran como si no tuviera nada en mi contra, pero yo era demasiado poderoso para que me dejaran solo. Así que su esposa me selló dentro de ella. He estado confinado durante años, ¿estás pensando en terminar mi condena? Una sonrisa de dientes grandes. Naruto sonrió. Sí, esos intentos. El Bihuu siempre intentaba convencerlo para que lo dejara ir. Para liberarlo para que finalmente pudiera respirar el oxígeno del que había estado privado durante muchos años. Pero Naruto no era estúpido. No iba a hacerlo. Liberar al Bihuu significaba su muerte. No tenía todos los genes del Uzumaki para sobrevivir a una extracción como su madre. Mi clan también fue destruido por ser demasiado poderoso. Supongo que tenemos algo en común allí, dijo Naruto. Pero no es por eso que estoy aquí, mi poder, dijo Kurama. Naruto era como todos los humanos. Quería su poder. Fue el primer Hinchuri quien usarlo, pero le dio una sensación de libertad. El sello lo retenía, si Naruto estaba dispuesto. Podía extraer tanto chakra como estuviera dispuesto a dar. Naruto asintió. Deseo aprender a controlarlo una vez más. Kurama sonrió. Pensé que después de que casi mataste a ese ermitaño cuando perdiste el control, no querías volver a intentarlo. Naruto se encogió de hombros. Sería estúpido de mi parte dejar este poder así. Tú eres fuerte y yo soy tu anfitrión. No importa que ninguno de nosotros haya tenido elección en nuestra unión, el hecho es que estamos juntos y voy a aprender a controlar tu chakra. No voy a detenerte. Sí, porque cuando uso el chakra, el sello se debilita. He estado estudiando sellos desde que tenía 7 años. Aunque el anciano nunca me enseñó nada especial, me presentó al Fuinjutsu y dijo que era el legado del nombre que llevo. Así que sé lo que pasa con este sello y sé que te ríes alegremente cuando pierdo el control. Kurama miró al rubio por un momento antes de reír amenazadoramente. Pierdes el control porque no puedes controlar mi chakra, humano. Naruto negó con la cabeza. Sí, tu chakra es potente y, sin duda, mortal para el cuerpo humano, pero no es la potencia de tu chakra lo que me hace perder el control, es el odio. HMP, Kurama lo miró fijamente. Si no puedes controlarlo, entonces no intentes usarlo. Soy odio, viene con mi chakra. Pero puedes empeorarlo porque quieres que pierda el control. Naruto enfatizó esas palabras. Mira hacia arriba. Kurama lo hizo y vio estructuras. Frunció el ceño. Conocía el sello. Naruto aplaudió. Eres muy conocedor de los sellos. Por otra parte, siempre has estado sellado dentro de los maestros de los sellos, dijo. Eso es un seguro. No irás a ninguna parte a menos que yo lo diga. Si más de seis colas de chakra se filtran del sello, eso te caerá encima y te restringirá. Dicho esto, sería mucho más sencillo para los dos si me permitieras usar tu chakra sin hacer nada extraño que interfiera con el proceso. Un humano le estaba haciendo esto. Un niño nada menos. Era humillante. No tengo planes de quedarme aquí hasta que decidas transferirme a otro anfitrión. Me escaparé. Sé que lo intentarás. Yo también intentaría escapar si me encerraran en una jaula, pero aún así no te dejaré ir. Necesito tu poder. Sé que odias a los humanos. Si logras salir del sello, es probable que me mates primero y luego incineres mi cuerpo solo para asegurarte de que siga muerto. Pero hagamos un trato que te dé un poco de libertad. Por supuesto, seguirás encerrado, pero el sello es especial y podemos llegar a un acuerdo. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe. Se agudizaron cuando vio el pie de Hiraiya dirigirse directamente hacia su rostro. Estaba demasiado cerca para su comodidad y no quería recibir golpes innecesarios. Rápidamente cayó hacia atrás, levantando su rostro mientras levantaba ambas manos. Cuando el pie de Hiraiya pasó por encima de él, lo atrapó justo por encima de su tobillo. El Sanin levantó ambas manos, rindiéndose. Naruto soltó al Sanin. ¿Por qué me atacas? Estabas abierto, dijo Hiraiya encogiéndose de hombros. Naruto se quedó mirando fijamente. Así es como vamos a jugar, Sensei. Si alguno está descubierto, lo atacamos. No es un juego, sino un ejercicio de un solo sentido. Yo soy el maestro y tú eres el estudiante aquí, dijo Hiraiya con firmeza. Ciertamente se sentía incómodo con la idea de que Naruto tuviera la licencia para atacarlo si estaba expuesto. Eso no es justo, dijo Naruto. Esta es mi regla. Para determinar si aún eres digno de entrenarme, te atacaré si estás abierto. No veo ningún valor en que alguien más débil que yo me ayude. Hiraiya se quedó mirando fijamente. Todavía te queda un largo camino por recorrer, mocoso, dijo el Sanin. Suspiró y se sentó junto al rubio. Seguían en el país del río, había pasado una semana y él ya tenía planes. Le hubiera gustado empezar con otras cosas, pero había algo que tenía que hacer y era importante. Sin mencionar que todavía necesitaba ver a Tsunade. La mujer había sido contundente en su carta. Tenía que irse antes de atender otros asuntos de agente que lo necesitaban y no podía hacerlo con Naruto. Pero incluso si dejaba a Naruto, no iba a ser un gran problema para el entrenamiento por el que tenía que pasar el rubio. Naruto hizo su propio entrenamiento cuando se trataba de ninjutsu. Incluso como su sensei, solo le informó a Naruto sobre los conceptos básicos y el rubio hizo todo por su cuenta. Cuando llegan al fuego, solo le enseñaría a Naruto los conceptos básicos y un jutsu que conocía. El rubio aprendería todo por sí mismo. Entrenó a Naruto con taijutsu, kenjutsu y algo de genjutsu. Naruto no era tan bueno con este último, por lo que lo dejaron de lado y se concentraron simplemente en poder negarlos. ¿Preocupado? Hiraiya miró a Naruto por un momento antes de negar con la cabeza. No, dijo. Solo estaba ordenando mis pensamientos. ¿Qué estabas haciendo, de todos modos? Ah, cuando me interrumpiste, empezó Naruto. Estaba teniendo una agradable conversación con el Kyuubi sobre el uso de su chakra. Habías aflojado el sello antes para permitirme extraer la mayor cantidad de chakra posible, pero esto tuvo consecuencias negativas enormes. Hiraiya frunció el ceño. Aún no le había contado a Tsunade sobre el incidente. Ella se asustaría, posiblemente se preguntaría por qué Naruto necesitaba aprender a usar el poder del Kyuubi. Pero él creía que era necesario. ¿Por qué tener tanto poder dentro de ti y no aprender a usarlo? Además, con la forma en que Minato diseñó el sello, fue diseñado para que Naruto controlara el poder. La llave era para este propósito. La jaula podía seguir siendo desbloqueada mientras el Kyuubi permanecía sellado. Sin embargo, si Naruto era consumido por el poder, el Kyuubi se liberaba. No me recuerdes esas consecuencias. Los Toax no me darán la llave otra vez después de ese incidente. Se quejó el Sanin. Habían cuestionado su decisión. Bueno, había estado cerca de morir, y liberar al Kyuubi en ese momento. Si hubiera muerto, el Kyuubi habría escapado. Hirai ya se rió amargamente al pensarlo. Habría sido un final ridículo para su miserable vida si su último acto hubiera sido liberar a un odioso Bijulu en este mundo. Seguramente dejaría un rastro de destrucción en su camino y ¿quién sería el culpable de ello? Sobre todo, Naruto se habría ido. Habría terminado con el legado de Minato. Naruto se encogió de hombros ante esto. No necesitaba la llave en este momento. Ya la había copiado y memorizado. Sin verla, no podría recrearla porque la cerradura estaba oculta y el sello en sí era digno de Uzumaki. Para alcanzar la grandeza, debemos estar dispuestos a correr riesgos, Sensei. Si todo fuera fácil, las cosas serían diferentes, dijo Naruto. Mi conversación con el Bijuu se centró en que me permitiera usar su chakra libremente. Por supuesto, todavía puedo usarlo libremente, pero cuando se lo obliga y se lo toma en su naturaleza pura, conduce a situaciones que ambos preferiríamos evitar. Hirai ya se quedó en silencio por un par de momentos. Dijo que sí. Por supuesto que no. El Bijuu quiere salir de la jaula, dijo Naruto sacudiendo la cabeza. Aún así, quiero aprender a controlar su poder. Estamos bien con al menos dos colas, pero cualquier cosa más que eso se convierte en un problema. Estoy de acuerdo con eso, pero debes entender que el poder por sí solo no determina las cosas, Naruto. Puedes controlar el poder del Kyuubi y aún así ser incapaz de hacer nada. Naruto sonrió. Sensei, debería saber que existe algo llamado poder blando. Créame, lo sé y lo entiendo. Orochimaru no usa su destreza física, para atraer a sus locos seguidores, les habla en un lenguaje que pueden entender. Eso es política. Pero el poder de las palabras no se puede subestimar. Puedes cambiar las cosas con palabras. Puedes influir en cómo las personas ven las cosas con tus palabras. Pero como Shinobi, llega un momento en que las palabras no pueden salvar tu vida o proteger lo que valoras. Ahí es donde entra en juego este poder, ¿no lo crees, Sensei? Hirai ya sintió. A veces Naruto hablaba mucho. A veces hablaba como alguien mucho mayor. Pero era solo un mocoso. Y, por supuesto, estos eran solo momentos. Así es, veo que el Sensei te enseñó lecciones valiosas en la vida. Era necesario, dijo Naruto con los ojos cerrados. Los aldeanos me miraban con desprecio, decían cosas en susurros y eso me aplastó. No había ningún jutsu allí y, sin embargo, mi vida podría haber sido destruida. Ese es solo un ejemplo práctico de cómo las palabras pueden cambiar las cosas. Los días amargos de los que no había visto mucho, Hirai ya maldijo su cobardía. Si hubiera sido un poco valiente, se habría molestado en intentarlo con Naruto, pero no lo hizo. Incluso cuando llegó, lo observó desde lejos. Su Sensei le había preguntado, ¿cuándo te vas a presentar a Naruto? No tenía que ser nada relacionado con sus padres. El tercero era su amado maestro. Naruto podría haberlo entendido sin demasiadas preguntas. Pero no lo hizo. Dijo que no podía hacer nada bueno. Sensei fue realmente bueno contigo, ¿eh? Había tristeza en sus ojos. Naruto asintió. Él era mi familia, dijo e hizo una pausa. Pasó un minuto antes de que volviera a hablar. ¿Cuándo empezamos? Hirai ya ordenó sus pensamientos por un momento. Le dio a Naruto un pergamino y le explicó. Esto contiene lo que necesitas para aprender a convertir tu chakra en fuego antes de aprender a usar jutsus basados en fuego. Como lo que hiciste cuando aprendiste a controlar el viento. Naruto negó con la cabeza. Le devolvió el pergamino a Shani. Sé cómo hacer eso. Hirai ya parpadeó. ¿Cuándo aprendiste? Nunca intentaste usar jutsus basados en fuego cuando entrenabas conmigo. Siempre usas viento. Hace aproximadamente un año, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Me he estado concentrando en aprender a usar el chakra del viento y controlar el aire que me rodea. Esto requiere máxima concentración. No podía permitirme estar preocupado por otra cosa. Más de un año y nunca dijo una palabra. Ni una maldita palabra. Pero, de nuevo, dado ese encogimiento de hombros, era evidente que no lo tomaba como algo serio. Aún no conoces ningún jutsu basado en fuego. Tengo buena memoria. Definitivamente recuerdo las señales con las manos que has usado para tus jutsus. Pero aún no las he probado. De nuevo, un encogimiento de hombros indiferente. Hirai ya comprendió por qué Naruto nunca decía nada. No quería empezar a aprender a usar jutsus basados en fuego en ese momento. No podemos empezar tu entrenamiento ahora, el del Kyuubi, ¿por qué? Tenemos que ir por caminos separados, dijo Hirai ya. Tengo algunas cosas que hacer y viajaré mucho. Tienes que ir a Sunagakure e intentar terminar tu entrenamiento de viento allí. El ambiente es muy propicio allí. Te enviaré un mensaje una vez que hayamos terminado y podemos hablar sobre cómo concluir las cosas. La última vez que verifique no teníamos una buena relación con la arena oculta, Sun había invadido la hoja y habían terminado peleando. Había luchado y derrotado al Hinchuriki de Zuna. Si Konoha hubiera tenido malos líderes, seguramente habría marchado para diezmar la arena. Pero los buenos líderes evitaron tal derramamiento de sangre y estaban trabajando en otra cosa. Eso ya se ha resuelto, dijo Hirai ya. Zuna decalmó las cosas, pero todavía hay gente que se muestra cautelosa. Nos traicionaron, pueden volver a hacerlo. Al menos algunas personas lo están pensando. Naruto se quedó pensativo por un momento. Entonces debo confirmar cómo están las cosas allí antes de que pasen al siguiente nivel. Mi entrenamiento no es más que una cuestión de conveniencia. Hirai ya sonrió. No eres un mal estudiante, dijo. Kakashi siempre hablaba de leer debajo de lo que está debajo, dijo Naruto sacudiendo la cabeza. El desierto va a ser desagradable. Si te encuentras en medio de una tormenta de arena, no debería haber ningún problema. Siempre puedes considerarlo un viaje de entrenamiento. Realmente te gusta la prueba de fuego, Sensei. Me arrojaste a un pozo profundo para que aprendiera a invocar a los sapos, lo miró Naruto. Uno de estos días, Sensei, estarás borracho y despertarás durmiendo junto a la vieja bruja mientras posas desnudo. Hirai ya se estremeció al pensar en Tsunade, viéndolo desnudo frente a ella al despertar. Ella lo mataría esta vez. No vayamos tan lejos, dijo nervioso. Envió un mensaje a la familia Subaku para informarles de tu visita. Pensé que sería conveniente que lo supieran. Naruto asintió y miró hacia el cielo. Esta noche acamparé en la frontera y entraré al desierto antes de que salga el sol, dijo. No intentes aprender a usar el poder del Kyuubi allí. No queremos que destruyas por accidentes un Agakure hasta los cimientos, dijo Hiraiya. De hecho, podía ver que eso sucedía. El Kyuubi tenía suficiente poder de fuego para hacer eso. La única forma en que había logrado sobrevivir era suprimiendo el chakra. Si no fuera por el Fuinjutsu, estaría muerto, literalmente. Eh, ya veremos, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Un día después pueblo escondido en la arena documentos de viaje. Eran esenciales, si ibas a atravesar las puertas de cualquier aldea oculta, los necesitabas. No importaba si llevabas una cinta en la cabeza o eras un simple civil. Necesitabas papeles que mostraran quién eras y de dónde venías. Por razones de seguridad. No querían que cualquiera entrara en sus aldeas. Los espías y los criminales peligrosos podían atravesar las puertas si no eran vigilados y eso representaba un grave riesgo para una aldea. Naruto miró hacia el cielo. Era su primera visita a esa aldea. No sabía a quién recurrir. No sabía nada. Tal vez por eso Hiraiya se había puesto en contacto con la familia Tsubaku. Naruto en realidad no los necesitaba para sobrevivir. Podía preguntar por ahí. Sin embargo, el viento que soplaba en el pueblo era agradable. Una suave brisa, un cálido beso de la naturaleza. No se parecía al desierto. El viento era salvaje, indómito, una fuerza natural de destrucción. Sin duda, algo que podía destruirte. Al escuchar sus susurros, como acariciaba su piel, Naruto se sintió tentado a bailar allí mismo, con su bolso colgado a la espalda. Alguien lo golpeó en el hombro. Eso simplemente arruinó el ambiente. Sintió como si el viento desapareciera de repente. Miró al hombre que lo había golpeado, con una sonrisa de disculpa. Naruto asintió y el hombre se apresuró a ir a algún lado. Un minuto después, dos personas más pasaron corriendo junto a él. Naruto negó con la cabeza. Una aldea puede tener un nombre, una cultura y un entorno diferentes, pero la gente sigue siendo la misma. Empezó a mudarse una vez más y finalmente encontró una habitación para alquilar, para quedarse un mes. No tenía prisa por ver a los hermanos Tsubaku. Ni siquiera estaba seguro de cómo iría, considerando que la última vez que los vio había estado luchando contra Gaara. Bueno, al menos había terminado agradablemente. Naruto colocó su bolso sobre la cama y se giró hacia la ventana. Su llamado, estaba en lo alto de la pared. Frunció el ceño. Se acercó a la pared y puso su mano sobre ella. Parpadeó antes de sonreír. Casi se rió. Estaba pensando en crear una ventana que se adaptara a sus necesidades. Era tan obsesivo con esto. Naruto negó con la cabeza. La ventana probablemente estaba allí arriba debido a las condiciones de la aldea. Si llegaban tormentas, tenían que estar a salvo. Levantó las manos y se subió a la ventana. No podía sentarse de la forma que prefería dado el tamaño de las paredes, pero serviría. Una vez instalado, Naruto miró hacia afuera. No era una vista agradable. Por otra parte, nunca se asomaba a la ventana para contemplar la vista. Pasaron dos horas antes de que Naruto saliera de sus pensamientos cuando alguien tocó a la puerta. Pensó en ignorarlo por un momento. Su momento sentimental estaba siendo perturbado. Sacudió la cabeza en silencio, bajó y caminó hacia la pared. Una jovencita le mostró la habitación y le sonrió cálidamente. Perdone que lo moleste, pero solo quería saber si puede llevar su comida aquí o si puede comer abajo. Hiraiya iba a gritar y maldecir, pero Naruto solo sonreiría. Estaba alquilando una habitación en un hotel de cinco estrellas. El sanin se quejaría por su dinero desperdiciado. Naruto normalmente estaba a salvo con el dinero que el sanin le daba. Rara vez lo gastaba todo y el hombre estaba más que feliz de recuperarlo. Así que, solo por esta vez, podría vivir la vida de un príncipe mimado. Bajaré, dijo. ¿Puedo conseguirme también una mesita para escribir? Hablaré con el gerente sobre eso. Gracias, la joven le entregó el horario de comidas y antes de marcharse. Naruto cerró la puerta detrás de él y suspiró. Debería aliviar las tensiones que sentía en su cuerpo. Viajar en el calor del desierto era un poco duro. Descansaría su cuerpo hoy y mañana saldría a entrenar. Hoja oculta Jiraiya estaba sentado junto a la ventana, vendado y con el ceño fruncido. Naruto no le hizo esto, pero Tsunade tuvo que recibirlo golpeándolo. No podía hacer su trabajo con su cuerpo dolorido. Sería problemático si se encontrara con problemas cuando su cuerpo todavía sufría los efectos de las palizas de Tsunade. Bueno, de todos modos ya estaba acostumbrado. No puedo creerlo, maldito pervertido. Tsunade lanzó una mirada dura hacia su ex compañero de equipo. Jiraiya se movió levemente. Estaba listo para salir disparado por la ventana si Tsunade hacía un movimiento. Una paliza era suficiente, no podía soportar otra. No pude evitarlo, y me... Cuando entré, sentí que me estaban llamando. Que me llamen idiota. Tsunade no dejó de mirarme con enojo. Hace más de dos años que no vienes y cuando finalmente lo haces, lo primero que haces es salir a echar un vistazo. No se molestó en ir a verla. No cruzó las puertas. Si no fuera por las quejas que había recibido, no se habría enterado de que él estaba en el pueblo hasta que decidió que estaba listo para verla. No sabía que lo había extrañado. No es que ella siquiera lo admitiera. Él nunca dejaría de recordárselo. También había mucho de qué hablar que no se podía decir por carta. Han pasado más de dos años, maldita sea. Iba a venir, y me... Dijo Jiraiya sin convicción. Pero no tenías por qué golpearme así y luego romper mis guiones. Había estado trabajando en eso durante algún tiempo, se quejó con una mirada fulminante. Tsunade se encogió de hombros despreocupadamente. Debería hacer que alguien elimine todas esas imágenes de tu cabeza. Dijo. Jiraiya no permitiría algo así, lucharía con uñas y dientes para evitarlo. Naruto le permitió hacer su investigación pacíficamente siempre y cuando se encargara de todo lo que el rubio necesitaba. Sin embargo, entrar a escondidas fue una buena idea. Ya estaba prohibido en la mayoría de los lugares. Solo deseaba que Tsunade no hiciera que su ambu intentara monitorearlo mientras estaba en la aldea. No eran un problema, pero solo crearían un problema innecesario para él. De todos modos, Tsunade se puso seria. ¿Qué dijo Naruto cuando dijiste que vendrías aquí? Por un momento, Jiraiya pensó en mentir, pero decidió no hacerlo. No le haría eso a Tsunade. Nada, dijo. Tsunade se quedó en silencio por unos momentos. En este punto, la cosa se estaba volviendo peligrosa, pero no quería sospechar ni generar dudas sobre Naruto. Pero él no podía quedarse deprimido por siempre. O tal vez no estaba deprimido, sino que simplemente no tenía nada que decir. No tenía muy buenos recuerdos en Konoha. Ciertamente no le habían dado nada. Hasta donde ella sabía, lo único bueno que le había ocurrido en esta aldea era cuando lo animaban después de que ganara su partido en los exámenes Tsunade. Pero eso era lo único. Todos los demás recuerdos eran malos y los antiguos consejeros del Sandai me parecían particularmente preocupados por esto. Por otra parte, cenaron con Danzo. Siempre había un motivo oculto. Pero seguían molestándola con el regreso de Naruto a la hoja. Ciertamente no quería que pasara más años en el desierto. Estaba segura de que estaría aquí cuando lo necesitaran, pero la hoja no necesitaba otro Jiraiya. Estaba pensando que tal vez habría dicho algo, dijo Tsunade en un tono mesurado. No habla mucho de nada personal. Nos llevamos bien y creo que él está bien, pero tenemos que empezar a hablar de estos temas. Por otra parte, parece que, a menos que yo saque a relucir algo, no hablaremos de ello a menos que tenga algo que ver con el entrenamiento. Pero él habla cuando surgen los temas. Jiraiya sintió con la cabeza. No es una persona silenciosa cuando le hablas, pero puede ser muy silencioso. Hace algo así como sentarse inmóvil durante horas como si fuera una estatua, había un poco de indiferencia en la forma en que Jiraiya dijo esas palabras. Al final, incluso se encogió de hombros. ¿Por qué no pareces preocupado por ello? No es un problema, dijo. Creo que se hace por costumbre, Tsunade se quedó en silencio por un par de momentos. No podía conseguir ningún informe que los Andu hicieran sobre sus observaciones de Naruto. Había un registro que decía que alguien lo estaba observando, pero no había registros de ello. Ni en esta oficina, ni en el complejo de Sarutobi, ni en la sede de los Andu y ella no sabía quién lo estaba haciendo. Bueno, ella había sucedido a su sensei. Si fuera algo peligroso, se habría asegurado de guardarlo solo para él. El entrenamiento va bien, supongo, no das una imagen muy clara en tus informes. Todo va bien. Si nos tomamos más tiempo, hablaré con los Toads para que le enseñen Senjutsu. Pero ya veré qué pasa en los próximos meses. Olvídate de Senjutsu. ¿Por qué hablas como si fueras a pasar más tiempo lejos de la aldea, Hiraiya? Tienes que empezar a hablar de volver ahora. Hay un límite a lo que puedo tolerar con esto. Hablaré con Naruto sobre eso, pero mencioné que tendríamos que hablar sobre concluir las cosas, dijo el Shani. Tsunade miró al hombre. No parecía preocupado y no estaba diciendo que volverían. No estás preocupado, ¿verdad? Estás feliz de pasar tiempo con tu ahijado y de poder hacer algo bueno por tus fracasos pasados. Hiraiya sonrió amargamente. Eso puede ser cierto. Puede que sea egoísta de mi parte, pero estoy haciendo algo bueno aquí. Naruto está aprendiendo y se convertirá en un gran activo para Konoha. No es como si hubiera algo que realmente lo necesite aquí, así que puede darse el lujo de centrarse en su entrenamiento, respondió Hiraiya en un tono lleno de arrepentimiento. Hablaré con él al respecto. Démosle un año más, Ime. Tsunade suspiró. El asunto con Uzu se está volviendo un problema. Naruto es Uzumaki y su continua ausencia en la aldea es preocupante para algunas personas y para mí en realidad. Si hay sobrevivientes del clan Uzumaki allí, decidiría ir allí o regresaría a esta aldea que no ha hecho nada más que tratarlo con desprecio. Hiraiya frunció el ceño. Evitaba pensar en ese tema. No quería cuestionar la lealtad de Naruto. Su sensei nunca había dicho nada acerca de que Naruto fuera un riesgo de fuga. Pero esto era básicamente lo que Tsunade estaba diciendo. Podía entender desde su posición. También estaba el Kyuubi en el que pensar. ¿Qué están tramando algunas personas? Todavía no lo sé, pero tarde o temprano lo sabrán, suspiró cansada. ¿Quién habría pensado que el resurgimiento de una pequeña aldea podría alterar tanto las cosas? Bueno, puedes entender por qué fue destruido en primer lugar. Nuestro mundo depende de los Bijurus para equilibrar el poder, pero ellos tenían el poder de hacer que poseer a los Bijurus fuera inútil. La destreza desellada de los Uzumaki era algo que nunca podríamos ver en este mundo, dijo Hiraiya. Si han regresado, ahora empiezas a cuestionarte, ¿Vendrán por nosotros? ¿Una persona paranoica como Danzo también estará pensando, también mirarán a Konoha? ¿Por qué recurrirían a nosotros si en verdad han revivido? Konoha no hizo nada después de que Uzu fuera destruida. Nada. Mito estaba casada con el primero Kage, llevamos su símbolo en nuestros chalecos Shinobi, Kusina fue enviada a esta aldea con el único propósito de convertirse en Hinchuriki. Y, sin embargo, cuando su aldea fue destruida, no hicimos nada. Tsunade frunció el ceño. Eso solo plantea un nuevo problema. Nos ocuparemos de ello cuando llegue el momento. Pero si lo vemos de esa manera, tienen muchos enemigos, dijo. Todavía no sabemos nada, así que será mejor que esperemos. ¿Has podido determinar la posición de Naruto en esto? Hiraiya negó con la cabeza. No, dijo. Hace preguntas cuando habla de ello y plantea algunas cosas que me hacen pensar, pero siempre lo hace de manera objetiva, no como Uzumaki. Naruto hacía eso a menudo. No revelaba su opinión sobre la mayoría de las cosas a pesar de su voluntad de involucrarlo en cualquier tema. Tienes que averiguar qué piensa él, dijo Tsunade. ¿Qué tienes sobre Sasuke? Él sigue de cerca a Orochimaru, pero creo que ha estado cerca de Otogakure en los últimos meses. Nunca lo vimos en ningún lado. Orochimaru es el que ha estado más bien callado. Tsunade se quedó pensativa por un momento. Dado que tiene que cambiar de anfitrión cada tres años, podemos suponer que su anfitrión actual está empezando a desgastarse. Por eso está limitando sus movimientos, dijo. Este sería un buen momento para capturarlo. Hiraiya sintió. Pero no sabemos dónde está, Otogakure es una enorme red de escondites. Si vas a uno, Orochimaru lo sabrá y escapará. Realmente no puedes moverte a menos que sepas exactamente dónde está, espero que lo averigües pronto antes de que tome el cuerpo de Sasuke. Personalmente no me importa el mocoso, pero no podemos permitir que Orochimaru lo tenga. Estaré buscando por ahí durante las próximas semanas. Al menos espero que pueda traer algo. ¿Qué pasa con Naruto? ¿No te lo dije? Lo envía a Sunagakure. Estará allí por lo menos un mes. Si no se detuvo en el desierto para entrenar, ya debería haber llegado, dijo Hiraiya. Podrías haberlo dicho cuando llegaste aquí, Hiraiya, dijo Tsunade sacudiendo la cabeza. ¿Cuánto tiempo te quedarás aquí? Me iré mañana por la mañana, dijo Hiraiya. Tengo que hacer lo que tengo que hacer rápidamente antes de encontrarme con Naruto. Le he dado un mes, será mejor si no lo hago esperar demasiado. Sunagakure Naruto estaba en un campo de entrenamiento. No le había llevado mucho tiempo encontrarlo. Los susurros del viento eran demasiado para que los ignorara. El viento se sentía tan natural, tan suave, tan poderoso. En los lugares en los que ha estado, ha tenido que usar gran parte de su chakra para generar jutsus de viento, pero aquí, podía controlar el viento mismo. Era una aventura difícil, pero nada imposible. Se podía hacer. Solo tenías que aprender a moverte con el viento y ser uno con él. En este ejercicio, Naruto solía meditar y se permitía medir la velocidad y la densidad del viento. No se podía simplemente desear controlar algo que no se entendía ni se podía medir. Meditó durante unas dos horas antes de ponerse de pie. Tomó una postura y respiró con calma. Su respiración se volvió silenciosa, como la de un asesino. Una vez que logró esto, Naruto levantó las manos y luego las bajó nuevamente. Se giró y el viento se levantó. Saltó hacia adelante y el viento se movió con él. Se detuvo y sonrió. No le importaba que alguien lo estuviera observando. Era natural que observaran sus movimientos. Seguía siendo un shinobi de la hoja y tal vez se habían vuelto aliados una vez más, pero estaba usando sus campos de entrenamiento sin siquiera hablar con nadie de sus filas. Y a estas alturas, probablemente sabían que era un hinchuriki del Kyuubi. Si estaban dispuestos a dejar que su hinchuriki anduviera suelto por Konoha, pensarían que la hoja haría lo mismo. Naruto negó con la cabeza. ¿No era algo que esos pensamientos no hubieran perturbado su respiración? Por otra parte, ¿cuánto tiempo había estado haciendo esto? Los días en el bosque de la muerte, los días sentado junto a la ventana de su apartamento en la hoja. Habían pasado muchos años. Era algo natural para él. Pero lo había olvidado cuando comenzó a salir con gente. Dejó esos pensamientos en un rincón de su cabeza y volvió a su entrenamiento. Agitó la mano sobre su pecho, levantando viento, esta vez con polvo. Intentó girarla, pero se cayó. Su concentración. Naruto permaneció inmóvil durante un par de minutos tratando de recuperar la concentración. Una vez que estuvo satisfecho, comenzó a moverse. Agitó ambas manos, moviendo el aire suave a su alrededor. Necesitaba moverse con él. Comenzó a caminar junto con el viento. Dio saltos mientras controlaba el viento, moviéndolo con él. Hizo esto durante una hora antes de detenerse. Naruto agitó su mano derecha frente a él en un movimiento rápido. Su arena se levantó, como una ola antes de volver una vez más al suelo. Naruto juntó las manos, mientras permanecía inmóvil. La arena se levantó a su alrededor y luego comenzó a girar. Era como una pequeña tormenta suave. Naruto se movía con la tormenta, bailando alrededor del campo de entrenamiento. Se detuvo, con el polvo volviendo al suelo, el sudor en la frente y la respiración un poco agitada. Temari se quedó mirando al rubio que había visto en Konoha. Al principio no había impresionado, era solo otro mocoso, pero luego hizo algo que nunca pensó que sucedería. Derrotó a su hermano, a pesar de que Gaara se había transformado. Era algo que nunca podría olvidar. Se había sacrificado ese día. Podría haber muerto. Gaara podría haberlo matado, pero derrotó a Gaara y le devolvió a su hermano. Ahora estaba allí de pie, mirándola. Había crecido, todavía lucía delgado, su cabello era largo, le llegaba hasta los hombros y parecía que nunca se lo había cortado porque estaba desordenado, pero podría ser por el baile que estaba haciendo. Vestía pantalones negros largos y una camisa negra de manga larga con un símbolo en espiral en el frente. Realmente había crecido, algo que llamaría la atención. Eso fue impresionante, dijo Temari caminando hacia Naruto. Naruto negó con la cabeza. Tenía una pequeña sonrisa en los labios al ver a la kunoichi rubia. No fue nada, dijo. Solo requiere un poco de concentración y energía, hizo una pausa. No tienes problema si te sientas, ¿verdad? Estoy un poco más cansado de lo que parezco. El ejercicio me quitó mucho. Temari negó con la cabeza. Lo miró con curiosidad mientras se acomodaba. A primera vista, parecía que estabas controlando la arena, pero no es así. Naruto miró a la rubia. Subaku no Temari. La mayor de los hijos del kazecaje anterior. En lo que a él respectaba, esta aldea aún no había elegido un kaje desde que Rasa fue asesinada. Esta era la hija de ese hombre y un hermano del usuario de marionetas, así como de Gaara. Su recuerdo de ella era cuando brutalizó a Tenten durante los exámenes Chunin y se mostró irritada cuando Shikaku abandonó su partido. Oh, sí, se sonrojó cuando vio por primera vez a Sasuke. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Temari más o menos. Naruto negó con la cabeza. Lo siento, estaba pensando en algo. Cuando nos conocimos, te sonrojaste al ver a mi ex compañero de equipo. Temari le lanzó una mirada fulminante a la rubia. No quería recordar ese momento. Pensé que era guapo e impresionante, pero era una persona grosera, dijo con el ceño fruncido. Bueno, a primera vista te veías encantador en persona, pero fuiste bastante brutal en tu batalla, dijo Naruto. Las primeras miradas no siempre revelan todo, ¿verdad? Temari apartó la mirada por un momento. Acababa de felicitarla. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo eso? Ah, sí, casi nunca sucedía. Ella era la hermana de un asesino sangriento. Aunque Gaara había cambiado, para la gente de esta aldea, seguía siendo el asesino sediento de sangre que mataba a la gente solo por mirarlo, un pasado amargo que simplemente no parecía alejarse de ellos. Ella tosió una vez antes de responder. No, no lo son. Te había ignorado a primera vista. Parecías un mocoso débil que solo estaba jugando a ser un ninja con una cinta en la cabeza. Pero realmente eres impresionante. No, me sorprendiste. No pensé que serías capaz de derrotar a mi hermano. Naruto sonrió. Bueno, en realidad no hay nada que sea imposible, dijo. Hermano, estás hablando de él con cariño. La última vez realmente le tenías miedo, supongo que las cosas realmente cambiaron después de mi pelea con él. Temari asintió con una sonrisa. Lo hicieron, supongo que es gracias a ti, dijo. Soy un hinchuriki, tal vez sea el territorio, dijo Naruto. Realmente tienes un ojo limpio para poder decir que no estaba manipulando arena sino viento, estás menospreciando al usuario de viento más fuerte de Suna, dijo Temari con orgullo. Oh, en serio, dijo Naruto con curiosidad, con una pequeña sonrisa encantadora en sus labios. Temari pensó que se estaba burlando de ella. Lo miró con severidad. ¿Qué pasa con esa respuesta? Naruto negó con la cabeza. Sin ofender, dijo con ambas manos en el aire. Miró hacia el cielo. He estado por ahí y no me he encontrado con nadie que diga que es el mejor en su aldea en lo que se refiere el viento. Por otra parte, he estado tratando principalmente con civiles. También soy un usuario del viento, como viste, así que eso me da curiosidad. Temari lo miró con escepticismo antes de aceptar finalmente su respuesta. ¿Alguna razón para que no nos vieras cuando te esperábamos? Esta es mi primera vez en este pueblo, Temari se quedó mirando, sin impresionarse por la respuesta de Naruto. ¿Estás tratando de decir que no viniste porque no sabes a dónde iremos? Preguntó, un poco retóricamente. Y aún así encontraste un hotel para quedarte e incluso lograste llegar a un campo de entrenamiento, hizo una pausa. ¿Qué tan estúpida crees que soy? Naruto no respondió a esa pregunta capciosa. Quería recorrer la aldea por mi cuenta, sin mis anfitriones, porque es la primera vez que estoy aquí. Poder orientarse en lugares desconocidos es importante para los shinobi. No siempre vas a ir a lugares que conoces. Temari estaba un poco avergonzada por su discurso. Había sacado conclusiones precipitadas. Lo miró de reojo. Tenía la cara mirando al cielo, con los ojos despejados. No podía leer nada en su rostro, pero había dejado de sonreír. L lo siento, era realmente difícil decir eso. Naruto negó con la cabeza. Yo te vié hasta allí, dijo. Temari lo miró fijamente por un momento, tratando de entender el significado de esas palabras. No podía entenderlo, así que terminó negando con la cabeza. No sería útil que vinieras a nuestra casa, después de todo, somos tus anfitriones. Me quedaré aquí al menos un mes, además, estoy más cómodo en mi propio espacio privado, dijo Naruto con calma. Pero invítame a cenar esta noche e iré. Temari parpadeó. Normalmente sucede al revés, ¿sabes? Dijo. Eh, no siempre puedes limitarte a las normas, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Luego extendió su mano derecha. Temari la miró por un momento antes de ayudarlo a levantarse. Necesito descansar un poco y leer un poco, pero antes de eso, no tendrás problemas en mostrarme tu casa, ¿no? Hizo una pausa. Oh, todavía no has dicho que me estás invitando, Temari sonrió. Sin duda era un poco raro. Por otra parte, ella no trataba así a la gente con la que hablaba tan casualmente. ¿Estás invitado? Dijo. Vamos, dijo y comenzó a alejarse. Naruto caminó a su lado en silencio. Solo habló cuando llegaron a las calles del pueblo donde la gente podía verlos. Notó la reacción de la población masculina y miró a Temari, que caminaba con normalidad como si nada estuviera mal. Estoy seguro de que habrá gente bloqueando mi camino cuando regrese a mi hotel. Temari lo miró por un momento antes de responder. ¿Por qué? ¿Con qué frecuencia paseas con un joven por aquí, Temari? La pregunta tomó por sorpresa a Temari. Le tomó un tiempo balbucear una respuesta. ¿Por qué me preguntas eso? Oh, Naruto sonrió. Bueno, esa reacción es un poco interesante. Supongo que no haces eso. Sorprendido, estoy realmente sorprendido. Quiero decir que eres una mujer hermosa, pensé que tanto los chicos lujuriosos como los locos de amor se arrojarían sobre ti. Temari frunció el ceño. No pueden hacer eso. Tienen miedo, hizo una pausa y sacudió la cabeza. Tienen miedo de mi hermano. No explicó por qué. Y, eh, gracias, HMM, ¿por qué? Naruto sabía por qué, solo quería que ella lo dijera. Ella era una persona dura, pero aún así inocente. Y él estaba acostumbrado a lidiar con los pervertidos con los que Hirai ya se rodeaba. No solo eso, sino que en los bares que visitaba, veía algunas cosas locas. El alcohol era un demonio loco. Temari le lanzó una mirada a Naruto. Naruto se rió, levantando las manos. Perdóname por eso, dijo. Solo pensé que sería adorable si lo dijeras tú mismo, dijo. Pero no hay necesidad de agradecerme. No te estoy haciendo un favor al felicitarte. Solo necesitas sonreír y apreciarlo porque esa es la verdad. Puso una mirada pensativa por un momento antes de volver a hablar. Bueno, no puedo pensar que Gaara te felicite a ti y a tu otro hermano, Naruto negó con la cabeza. ¿Y qué pasa con mi otro hermano? Naruto negó con la cabeza. Nada, dijo. No entró en la casa de Temari. Solo miró y luego se dio la vuelta para irse. Temari se ofreció a acompañarlo hasta su hotel, pero él negó con la cabeza. Era el deber de un caballero acompañar a una dama a su casa. Su reacción había sido un poco divertida una vez más. Más tarde en la noche aunque no había emoción en su rostro, Gaara estaba un poco feliz al saber que Naruto vendría a cenar con ellos. El rubio le había dicho algunas palabras importantes que cambiaron su forma de ver la vida. Estaba contento con su vida tal como era y las voces se habían calmado. Ahora podía dormir tranquilo. Tal vez era seguro decir que estaba en paz. No iría tan lejos como para decir que estaba feliz, pero todo estaba bien. Sus hermanos no lo miraban con miedo y eso estaba bien. Aún le quedaba mucho por hacer para cambiar su comportamiento pasado. Si la gente lo odiaba o le tenía, él podía entenderlo. Sus acciones no habían sido justas y no podía excusarlas con ningún motivo. Se había equivocado y estaba trabajando para corregir esos errores. Solo podía agradecerle a Naruto por este cambio. ¿Por qué no lo invitaste a que viniera a quedarse con nosotros? Le preguntó Gaara a su hermana. Había regresado un poco tarde. Entrenar con Baki y encontrarse con personas que no podían pararse frente a él sin que les temblaran las rodillas. Era agotador y le quitaba demasiado tiempo. Lo hice y dijo que estaba bien estando solo, dijo Temari. Solo. Esa palabra la hizo pensar. Naruto era como Gaara. No había sido un loco, ni sanguinario ni aterrador, pero sí había estado solo. No tenía familia ni amigos. Una existencia miserable, el destino de los Hinchurikis no era agradable y, con lo que dio con su propio hermano, pudo entenderlo. Tenemos suficiente espacio aquí, dijo Gaara. No podía entender por qué Naruto no quería venir aquí. Pero si alguien no quería hacer algo, no había que obligarlo, para no hacerlo sentir incómodo. Bueno, esa es su decisión, dijo. ¿No está bien así como están las cosas? Dijo Kankuro. La carta no decía que tuviéramos que darle un lugar donde quedarse. Puede que sea cierto, pero nos pidieron que lo hiciéramos sentir cómodo, y que lo cuidáramos mientras estuviera en esta aldea, dijo Gaara con calma. Una mujer que ayudaba con las tareas de la casa se acercó a Naruto y lo llevó al comedor. Luego se alejó. Temari se dio cuenta de que Naruto estaba vestido de manera diferente a la de antes. Debía haber estado usando ropa de entrenamiento cuando lo vio durante el día. Y su cabello no parecía fuera de lugar. Naruto, por favor, pasa, la voz de Gaara sacó a Temari de sus pensamientos. Naruto asintió. Había poca emoción en la voz de Gaara, ni siquiera se podía saber si estaba sonriendo o no si no te veías como un shinobi experimentado. Temari tenía una sonrisa y Kankuro parecía, aburrido. Debía estar pensando en desarrollar nuevas habilidades para sus marionetas, un intercambio de habilidades poco común para la arena oculta. Se sentó junto al hombre que parecía aburrido y miró a Gaara. Gracias por darme la bienvenida a tu casa, dijo. Gaara negó con la cabeza. Me ayudaste, esto no es nada, dijo con calma. Cena familiar, Naruto nunca había tenido esto. Había comido con el sandaime allí mismo, pero no era una cena con su familia de sangre. Nunca tendría esta oportunidad a menos que formara una familia propia. ¿Qué existencia tan miserable era esta? Aunque había dicho que Temari podía invitarlo, de repente se sintió un poco fuera de lugar. No estaba acostumbrado a esto. Rara vez comía con Hiraiya. Realmente tenía que dejar de meterse en cosas cuando tendría dificultades para llevarlas a cabo. Pero no podía dejar que se notara su incomodidad. Tenía que hacer su parte. No podía hacer que esto fuera incómodo. Lo intentó, pero no habló mucho durante los primeros minutos. Respondió a las preguntas hasta que terminaron de comer y se trasladaron a otra habitación. ¿Cómo van las cosas en Konoha? Preguntó Gaara en voz baja. Naruto negó con la cabeza. En realidad no he estado en la hoja en más de dos años, dijo. Tres hermanos se sorprendieron. La carta que recibieron no decía nada y ninguno de los dos había ido a la hoja desde la invasión. Era un momento difícil entre las aldeas, con negociaciones entre ellas sobre sus acciones en la invasión. Pero al menos eso estaba resuelto. ¿Por qué? Naruto miró a Temari quien había preguntado. Viaje de entrenamiento, dijo con indiferencia. Ella todavía estaba sorprendida. No has estado en casa por tanto tiempo y solo has estado entrenando. ¿Qué más has estado haciendo? Ya sabes, viajar por el mundo. El mundo es enorme, hay muchos lugares para visitar, por eso es un viaje, explicó Naruto con ligereza. No pensé que necesitarías entrenar más, ya eras fuerte incluso cuando eras un genin, dijo Gaara. Naruto negó con la cabeza. No te derroté porque fuera más fuerte que tú. No puedes pensar eso. Te derroté porque tenías una debilidad evidente que podía exponer, al final perdí de todos modos, dijo Gaara. Todos tenemos debilidades, algunas personas simplemente saben manejarlas mejor. El poder no siempre está determinado por la fuerza física. Por primera vez desde que llegó aquí, Naruto sonrió. Bueno, eso es algo en lo que puedo estar de acuerdo, dijo. ¿Cómo van las cosas por aquí? Nunca seguí las negociaciones entre la hoja y Suna. Por otra parte, a los genins no se les da ese tipo de información. Espera, espera, dijo Kankuro. ¿Aún eres un genin? Preguntó sorprendido. Naruto asintió. He estado lejos de la hoja durante los últimos dos años y medio, por lo que no he tenido tiempo de participar en los exámenes Chunin. Sin embargo, no puedo imaginarme jugando en ese campo, creo que me reí de los que eran reincidentes. Temari se rió de esto. Todos somos Honin, dijo. Pero tú no eres demasiado mayor para presentarte a los exámenes. Creo que eres mucho más fuerte para ser clasificado como genin. Naruto se encogió de hombros. Normalmente no pienso en eso, se quedó pensativo por un momento antes de hablar una vez más. Bueno, creo que podría representar un problema al aceptar misiones. Los genins hacen tareas domésticas mientras que los de mayor rango hacen misiones de su rango. Seguro que no te darán tareas, dijo Gaara. Las cosas han sido un poco difíciles pero como puedes ver, nos las estamos arreglando. Estás omitiendo que quieren convertirte en kazecaje, añadió Kankuro. No es nada, dijo Gaara. Naruto sonrió. Eso era algo interesante, Gaara el Godaime kazecaje. ¿En qué mundo vivía? Ciertamente había candidatos más adecuados, pero no iba a preguntar por qué. No era asunto suyo. Aún así, era bueno que un Hinchuriki con un pasado como el de Gaara se convirtiera en un kaze. Realmente se convertiría en el kaze más joven y, dado que no parece una mala persona, las cosas irían bien con Konoha. Felicitaciones, Gaara, dijo Naruto. Creo que es algo especial, sin importar las razones. Ciertamente, no ponerían al Hinchuriki como figura decorativa. Tenía que haber alguien a quien pudieran poner en esa posición. Suna ni siquiera necesitaba fingir ser fuerte. Era débil. Su fallida invasión en Konoha lo demostró. Todavía no, dijo Gaara. Todavía lo están considerando. Esta aldea no ha tenido un kaze oficial desde el pasado kaze. Ha habido alguien que asumió el papel de líder, pero ningún kaze, todavía tengo que ser designado y hacer el trabajo digno de un kaze para ser felicitado. Harás un gran trabajo, Gaara, dijo Temari para tranquilizarlo. Nos tienes a nosotros para respaldarte. Ah, la familia Naruto perdió su sonrisa. Se quedó con los hermanos de arena un poco más. Pero cuando llegó el momento de irse, se despidió de ellos. No había sido una mala noche. Un poco incómoda, pero la había superado. Hubo momentos, pero había sido bastante agradable. Vas a utilizar nuestros campos de entrenamiento a menudo. Naruto asintió. Esto también es parte de mi viaje de entrenamiento, dijo. Vendré a buscarte mañana alrededor de las 9 am. Te mostraré otro campo de entrenamiento donde puedes entrenar en privado. Si tengo ganas, podría unirme a ti. Sonaste un poco escéptico cuando dije que era el usuario de viento más fuerte en el pasado, Naruto sonrió. No lo estaba, dijo. Pero sería genial que te unieras a mí, Temari. Eres otra usuaria del viento después de todo, Gaara solo dijo que él acompañaría a Naruto. Kankuro quería seguirlo pero le dijeron que se quedara atrás y él obedeció muy rápidamente. Por otra parte, Gaara era alguien a quien escuchabas con atención cuando hablaba. Comenzaron a caminar en silencio pero la caminata fue lenta. En realidad quería hablar contigo, empezó Gaara con calma. He llegado a considerarte un amigo. Y espero que podamos ser amigos. Puede pasar, dijo Naruto. No había nada que impidiera que eso sucediera. O bien dijo que no quería hacer amigos o Gaara era demasiado para él y decidió que no funcionaría. No había nada malo en hacer amigos de cualquier manera. Eso pensé, dijo Gaara. En realidad no me han nombrado cacecaje por mis habilidades, el consejo de la aldea simplemente me teme y quieren mantenerme feliz y en control al darme esta responsabilidad. Probablemente piensen que un día me despertaré y los destruiré. Mi cambio no ha hecho nada para aliviar la carga. Los ha vuelto aún más sospechosos ya que no pueden saber lo que estoy pensando. Me están poniendo aquí para, digamos, confiamos en ti y queremos que nos dices, pero sé la verdad. Aún así, aceptaré el trabajo. Probablemente piensen que fracasaré, pero no es así. He hecho muchas cosas por las que probablemente nunca me perdonarán, pero aún así quiero hacer algo diferente. Quiero corregir lo que hice en el pasado. No puedo borrar el pasado, pero al menos quiero proteger el futuro. Y aquellos a quienes nunca hice daño, tal vez me recuerden por el buen trabajo que hice. Pero incluso si eligen recordar mi pasado, eso está bien. Naruto se sorprendió sinceramente por esas palabras. Se quedó en silencio por un par de momentos mientras las asimilaba. El perdón es realmente difícil, especialmente cuando has llenado tu corazón con nada más que odio. Pero solo daña a quienes odian. Nunca he visto realmente a nadie que haya salido de la oscuridad para marchar hacia la luz de la misma manera que tú. La gente nunca quiere realmente aceptar que se equivocó y está más dispuesta a fingir que el pasado nunca sucedió. Es más seguro que disculparse. La gente quiere ser perdonada, pero no está dispuesta a hacer todo lo posible para ser perdonada, y cuando no lo son, se vuelven atrás. Estás dispuesta a recorrer tu camino incluso si la gente no te perdona, incluso si la gente decide recordarte en los días oscuros, eso es especial. Naruto miró al cielo por un momento. Me has enseñado algo importante y admiraré tu coraje y tu voluntad de permanecer en medio de quienes te odian y aún así hacer el bien, eso no es algo que la gente esté dispuesta a hacer. Un par de semanas después ¿cuánto tiempo ha pasado desde que llegó a esta aldea? Semanas y todavía no había noticias de Jiraiya. El Sanin tenía una forma de decir, no me contactes, yo me comunicaré contigo. Ni siquiera tenía una forma de comunicarse con el Sanin excepto a través de los Toads. Pero el tiempo que ha pasado aquí no ha sido del todo perturbador. Honestamente, ha sido refrescante. Y aprendió muchas cosas sobre esta aldea y los hermanos de Arena. Era realmente evidente que Gaara no era el más querido. Solo le recordaba su pasado en la hoja oculta, pero al menos Gaara podía explicar por qué lo odiaban. Sin embargo, era realmente una amenaza a los ojos de los aldeanos y, sin embargo, todavía estaba dispuesto a liderar esta aldea. Tampoco le facilitó las cosas a alguien como Temari. Ella era honestamente una persona hermosa. Durante el último mes, él había estado entrenando con ella, un poco más constantemente de lo que había pensado que lo haría cuando ella se ofreció a unirse. Ella no era una mala persona y era realmente hábil. Pero en esta etapa, ella no iba a ser querida aquí. La gente temía a su hermano. Y él había notado que Gaara era un poco protector con ella. Si alguien lastimaba a su hermana, el viejo Gaara seguramente saldría y habría un entierro en la arena. Pensando en esto, Naruto se rió. Alguien va a pensar que estás loca algún día, sabes. Dijo Temari levantando una ceja. Naruto se encogió de hombros un poco despreocupadamente. La gente siempre tendrá una opinión sobre otras personas, Temari. Tengo que aprender que, siendo humano, piensas en lo que ver si te formas una opinión al respecto. Generalmente no me importa lo que la gente piense de mí, Temari se dio cuenta de que su indiferencia era algo que tenía que ver con muchas cosas. Sonreía y hablaba bien, pero era evidente que muchas cosas le resultaban indiferentes. Tenía opiniones, pero no siempre eran personales. Incluso ahora, ella no sabía muchas cosas sobre él personalmente. El hecho de que hablara y hablara no significaba que abriera las puertas. No, tal vez hablar era una forma de mantenerte ocupada. Sin embargo, era extraño. ¿Cómo puedes pasar tanto tiempo con alguien y sentir que lo conoces pero darte cuenta de que en realidad no sabes mucho sobre él? ¿Qué sabía ella? ¿Cosas personales? ¿Sus opiniones? Ella nunca podía saberlo. Él usaba el yo, pero siempre había una falta de emoción en él. Una falta general de conexión entre lo que estaba diciendo y él mismo. ¿Quizás fue intencional? Me estás mirando, Temari, la miraba con esos ojos azules claros. Eran transparentes, casi te atraían hacia adentro, y sin embargo, no había nada adentro. Estaba pensando, dijo. Naruto era cuidadoso con estas cosas, así que no le preguntó qué estaba pensando. Casi podía suponer lo que estaba pensando, pero no estaba seguro. Supongo que sí, eso era todo. Temari nunca podía saber lo que Naruto estaba pensando. Ese era el problema. No tenía idea de lo que Gaara estaba pensando, pero sentía que no había ninguna desconexión entre sus palabras y pensamientos. Tenía una persistente sensación de que había una desconexión con Naruto y era muy grande. ¿Estás aquí para una sesión o encuentras algo interesante en mi cuerpo que te guste? Preguntó Naruto sonriendo. Me doy cuenta de que no ganaré concursos de belleza, pero ciertamente no te quemarás los ojos por mirarme. Temari sonrió. De alguna manera, él aún se las arreglaba para ser honesto. Quizás a veces un poco exagerado, pero eso le gustaba de él. Traje mi abanico, de repente, Naruto saltó al aire. Futón. Gran avance del viento. Lanzó poderosas ráfagas de viento hacia la desprevenida Temari. Las poderosas ráfagas golpearon a la rubia Honin y la enviaron volando hacia atrás. Temari dio varias vueltas antes de aterrizar sobre una rodilla. Cuando levantó la vista, Naruto estaba justo frente a ella, pateó el suelo y levantó polvo, que le cayó en la cara. Temari cerró rápidamente los ojos para evitar quedar ciega. Naruto se dio la vuelta rápidamente y pateó a Temari en la frente, enviándolo a volar hacia atrás una vez más. No la atacó de nuevo. Se detuvo y observó, esperando casi con impaciencia que explotara. ¿Por qué demonios fue eso? Gritó Temari, mirando fijamente a Naruto. No dije que pudiéramos empezar. Simplemente me atacaste de esa manera. ¿Qué pasaría si alguien pensara que realmente me estabas atacando? Naruto se encogió de hombros un poco despreocupadamente, casi a propósito. Realmente te estaba atacando, respondió. Temari respondió abriendo su abanico y lo agitó con cierta violencia. El abanico liberó múltiples aspas de viento que se dirigieron hacia Naruto. Sabía que podían talar un árbol, las aspas. Era muy peligroso y, sin embargo, Temari lanzó ese jutsu. Estaba enojada con él por su respuesta descuidada y estaba invitándolo a responder. Bueno, ella se lo estaba buscando. Hizo sellos con las manos. Tormenta de arena violenta. Fue como un soplo de viento. La arena se levantó, girando violentamente y a gran velocidad. El jutsu no se desplazaba mucho. Era de corto alcance y podía usarse con fines defensivos, pero la velocidad de la arena dentro de la tormenta podía atravesar la carne humana. El jutsu bloqueó el de Temari antes de apagarse lentamente. Temari apareció detrás de Naruto, a cierta distancia. Intentó blandir su abanico, pero Naruto apareció de repente frente a ella. Le impidió hacerlo agarrándolo con fuerza y luego la empujó hacia atrás. Temari recuperó rápidamente el equilibrio y se quedó quieta. Deberías trabajar en tus habilidades de corto alcance. No me gusta depender de una sola cosa porque en el momento en que la pierdes, sales de tu zona de confort. Hirai ya me enseñó que en jutsu, pero nunca me verás portando una espada. Sin embargo, cuando se presenta la situación, soy capaz de manejarla. Temari se sintió un poco molesta por ese sermón. Si quieres ver mis habilidades de taijutsu, podemos intentarlo, Naruto sacudió la cabeza sonriendo. Lo he visto, y no quiero que me golpee tu abanico otra vez, dijo. Temari se quedó callada. Eres un poco brusca, dijo mientras se masajeaba al asiento donde Naruto la pateaba. No era muy misericordioso. Había quienes decían que ellos no podían golpear a una mujer, Naruto si podía. Y lo hizo tan fuerte como pudo. Tal vez eso era lo bueno de él. No se lo tomaba con calma con ella. Peleaba en serio. La dulzura es cuando estamos desnudos en la cama, Temari, bueno, a menos que te guste duro. Bam. El abanico aterrizó sobre su hombro izquierdo. Temari, nerviosa, lo miraba con enojo, tratando de luchar contra la imagen que Naruto acababa de pintar en su cabeza. Podría ser que él fuera un pervertido. Pero realmente le gustaba burlarse de ella. ¿Era porque era inocente? Voy a meterte este abanico por la garganta si sigues diciendo cosas así. Mientras se masajeaba el hombro, Naruto seguía viendo. No seas así, Temari. Ya no eres una niña. Y te estoy ayudando a acostumbrarte a ese tipo de conversaciones. Ya estás en esa edad. Naruto no se equivocó al pensar que Temari era mayor que Gaara y Kankuro. Y por supuesto que él. ¿Cómo puedes sentirte cómodo diciendo ese tipo de cosas? Te acostumbras, dijo Naruto. Mi sensei es un hombre que orgullosamente dice ser un super pervertido. Si pasas tiempo con él, aprenderás cosas. Había días en los que me sangraba la nariz al verlo con mujeres, pero ya me acostumbré. Y también ando por ese terreno. Dicen cosas un poco gráficas mientras te tocan. Temari tuvo que darse una bocetada mental para no imaginarse a Naruto con una mujer, tocándolo mientras le susurraba cosas al oído. ¿Eso pasa en los bares? Sé que vas allí, Naruto se encogió de hombros. No voy allí para encontrarme con gente ni hacer nada. ¿Por qué vas allí? Naruto se quedó en silencio por un par de momentos. Pensaba si debía responder o no. Al final, respondió. Observación, tal vez la gente borracha me divierte y voy allí por el espectáculo que ofrecen. Aparte de la locura, ¿qué observarías? Esa locura, dijo Naruto. Dejando a un lado la locura, en los bares se ve a mucha gente, feliz, triste, miserable, perdida. La gente va allí por diferentes motivos. Algunos huyen de sus problemas, otros están ocupados haciendo tratos, algunos intercambian información y otros están con la gente equivocada. En un bar lleno de gente se ven muchas cosas. ¿Por qué querrías observar estas cosas si no vas a hacer nada al respecto? Naruto se encogió de hombros. ¿Quién sabe, quizás me ayude a entender mejor a la gente, quizás ni siquiera voy allí solo por eso, sino que solo quiero emborracharme y olvidarme de los problemas de ser un shinobi? Sacudió la cabeza. Si quieres ver a Gaara animarse un poco, llévalo allí y emborrachalo, Temari intentó pensar en ello, pero ni siquiera podía formarse una imagen porque nunca había imaginado a su hermano emborrachándose. ¿Aceptaría siquiera ir a un bar a beber? No, no lo haría. Si lo hiciera, sería solo una taza y la bebería durante siete días. No creo que eso suceda, dijo Temari. ¿Terminaste por hoy? Naruto asintió. Siempre he tenido curiosidad, comenzó Temari lentamente. Siempre estás en tu habitación de hotel desde el mediodía hasta tarde. ¿Qué haces sola? Naruto miró hacia el cielo por un momento antes de mirar directamente a Temari. En mi primer año en la academia, no tenía amigos, nadie. Los niños me evitaban y sus padres les decían abiertamente que no jugaran conmigo. Durante los descansos del almuerzo me sentaba solo, siendo ignorado. En las calles, la gente me miraba con desprecio, así que después de las clases, inmediatamente volvía a mi apartamento y me sentaba allí. ¿Cuál sería el propósito de salir si la gente no me quería en las calles? Preguntó Naruto antes de negar con la cabeza. Quizás en estos días lo hago por costumbre más que por otra cosa. Quizá esa fue la primera vez que dijo algo sobre sí mismo sin parecer indiferente, sin encogerse de hombros. Ella sintió que esos eran sus pensamientos, su experiencia, esa era la pregunta que se había hecho en ese entonces. Temari se sintió triste. Sin embargo, sintió que había algo que se estaba perdiendo. Temari se sintió triste al darse cuenta de lo miserable que había sido la vida para él. ¿En qué estabas pensando mientras estabas solo? Naruto simplemente sonrió. Temari se dio cuenta, no iba a obtener una respuesta. ¿Alguna vez pensaste en romper ese hábito? Eh, me aferro demasiado a las cosas del pasado, simplemente no puedo dejarlas ir fácilmente, dijo Naruto. Había indiferencia, pero esta vez, Temari no se sintió molesta por ello. No es una costumbre tan común, ¿verdad? Quizás no, respondió Naruto con calma. Un par de minutos después, cuando Naruto llegó al hotel, encontró un mensaje esperándolo junto a la ventana. Hiraiya, pensó. Lo abrió. Danza Kugai en 7 días. Podía hacerlo. Pero tenía que irse tan temprano como al día siguiente. Quería viajar lentamente por el país del fuego. Podría atravesar rápidamente el país del río y descansar una vez que cruzara la frontera. Hoja oculta Danzo, tenemos que hacer algo con el Hinchuriki del Kyuubi, dijo Koala al halcón de guerra. Han pasado más de dos años y no va a volver, Tsunade ni siquiera ha dicho nada al respecto. Danzo no reaccionó visiblemente a esto. Este era un tema problemático, pero nada nuevo. Pero con Tsunade presente, no podía acercarse a Naruto. Bueno, con el rubio fuera de Konoha, podía hacer su movimiento. Hiraiya no siempre estaba con el Hinchuriki. El Sandaime había bloqueado todos los intentos de acercarse. Lo había bloqueado y amenazado. Su ex compañero de equipo estaba dispuesto a hacer la vista gorda en la mayoría de las cosas, pero cuando se trataba de Naruto, había sido inamovible como una montaña. No hubo perdón. Incluso a Koharu le habían dicho que no debía sacar a Naruto cuando hablaban a menos que fuera para preguntarle sobre su saludo como le iba en clase. Si insistía, la despedirían como asesora. Es un riesgo de fuga y no podemos permitirnos perder al Kyuubi. Ya hemos perdido el Sharingan. No podemos permitirnos esta pérdida, Danzo no se preocupaba por el chico en general, se preocupaba por el Kyuubi. Actualmente está entrenando allí en su Nagakure, Tsuna, ¿ya han elegido un Kage? No, dijo. Si hubiera sido por mí, simplemente habríamos tomado el control. No habría sido necesario un Kage, pero Tsunade no ha estado dispuesta. Bueno, para alguien que ha luchado en guerras, Tsunade puede ser bastante ingenua a veces, dijo Koharu. ¿Qué vamos a hacer con el Hinchuriki del Kyuubi? Tengo un plan, dijo Danzo. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.